Nos toca con estudiantes y nuestra colega, compañera, Brisa Méndez, es estudiante de comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y la idea es conocer un poco más de cerca, también, cómo la están padeciendo los estudiantes. Brisa, buen día, muchas gracias por recibirnos en el aire de la radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Guille. Buen día para todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, aquí tratando de compartir con los oyentes un poco contar de primera mano, de primera fuente, también cómo los estudiantes, digamos, están atravesados por esta situación de ajuste en la educación superior y, por supuesto, conflictos de diversa índole que tengo entendido también en La Plata. En este inicio del segundo cuatrimestre no ha sido fácil, ¿no? Porque ha habido jornadas de paro, de visibilización. Contame un poco cómo ha sido este año, si querés, por el primer cuatrimestre y después cómo ha sido la vuelta. Claro. Mirate, bueno, a partir del primer cuatrimestre, bueno, todos me parece que estuvimos un poco nerviosos, digamos, mucha incertidumbre, sin saber lo que iba a pasar y, más que nada, sin tener respuestas. Empezamos con el cuatrimestre, con muchos paros, paros docentes, no docentes, de los comedores, digamos. Fue bastante complejo y era todas las semanas paros, todas las semanas paros, sin saber qué iba a pasar, atrasándonos en la cursada, digamos, una cursada que se estima entre 16 y 18 clases. Terminamos teniendo de 12 clases, 13 clases. La verdad que fue muy lamentable. Y, particularmente, desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, se acomplegiza cada vez más. Pero, bueno, dentro de todo, la vamos llevando, la vamos llevando. Esa situación que se dio en su facultad, ¿también fue una situación bastante similar en la gran mayoría de las facultades? Sí, así es. Todas las facultades tuvieron sus complicaciones. Bueno, un ejemplo es el de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que ellos, hay muchas agrupaciones dentro de ahí que buscan posibilidades todos los días para los estudiantes. Pero hubo muchas bajas, muchas bajas este año. En todas las facultades, más que nada, tuvieron muchos compañeros que tuvieron que dejar sus carreras, que dejar su vida acá en la Ciudad de La Plata, porque se complica, se complica, se tienen que volver a sus ciudades, a sus provincias. Y en todas las facultades tuvo su particularidad. En la nuestra, más que nada, hubo mucho ajuste presupuestario. Digamos, estuvimos sin agua, estuvimos algún que otro día sin luz, cortaban la luz durante la tarde, por ejemplo. Sin papel, sin papel en todos los baños. Digamos, fue bastante complejo. No sé decirte del resto de las facultades, pero en la de periodismo, esto fue bastante complicado. Bueno, me imagino, un poco lo contabas recién, que esta situación también muchas veces pone en jaque a las familias, que piensan, bueno, pero ¿para qué te vas a quedar en la ciudad si no tenés continuidad de los estudios y deciden tal vez regresar? Un poco esa ha sido una tónica bastante frecuente de los estudiantes del interior, sobre todo en La Plata, que hay mucha participación de estudiantes del interior. Sí, sí, tal cual. Yo creo que la ciudad de La Plata está pensada para estudiantes, así que vienen de todo el país y de otros países también. Pero creo que se complicó mucho este año, más que nada, por ejemplo, nuestra facultad brinda para hacer materias de manera intensiva, digamos, la materia que podés hacer en cuatro meses, la podés cursar en dos meses y medio, virtual o presencial. Y tengo muchos compañeros que lo hicieron virtual por una cuestión de que es un mes menos tal, quizá de pagar el alquiler, de pagar la comida, de pagar los servicios, y se quedaron en su pueblo también. Y comienzo también perder un poco de lo que es vivir acá en La Plata, tener la experiencia de hacer las materias de manera presencial, y bueno, y después otros casos que directamente se quedaron en sus pueblos y no pudieron comenzar este año, ¿no? Y bueno, se complica cada día, por eso que te digo, esto de no solamente estar en la facultad, que bueno, tenés posibilidades, que tenés accesos, no sé, tal vez a actividades o cosas más populares, digamos, pero bueno, es el transporte, es la comida, es la pincha, digamos, porque se suman un montón de cosas que se complica día a día, digamos, día a día. Brisa, el otro día escuchaba a algunos representantes de otras universidades que contaban, al igual que la Universidad de La Plata, que tienen comedores, ¿no?, para alivianarle el gasto a las familias de comida de sus hijos. ¿Están funcionando, al menos, hasta donde vos conocés, con normalidad, los comedores de la Universidad de La Plata? Sí, bueno, la Universidad de La Plata tiene un comedor, tiene cuatro sedes, ese comedor, digamos, que están distribuidos por distintos puntos de la ciudad, algunos más cercanos a facultades y otros no tanto. Están funcionando con normalidad, la semana pasada, que fue el paro de 48 horas, no funcionaron. Yo particularmente uso el comedor desde hace ya tres años y es lo mejor. La verdad que es súper económico y bastante, abastece bastante la comida. Claro. Y me recuerdo que la semana pasada, los dos días de paro, obviamente, no te lo cobran y estaba todo empapelado diciendo que no les alcanza los salarios. Claro. Y que por eso marcharon, porque también hay otro grupo, que esto está bueno decirlo, hay otro grupo de la sociedad u otros estudiantes que dicen que está mal el paro, que les hace perder el tiempo de la cursada, que bueno, que en este caso que no tienen comedor. Así que también está bastante interesante ver el otro lado. Y particularmente con los comedores está funcionando bastante bien lo que dijeron a mitad de año. Primero dijeron a mitad de año, digamos, durante las vacaciones de invierno, que no se sabía si iba a abrir el segundo trimestre. Bueno, pudieron abrir, a pesar de todo lo que está pasando, pudieron abrir con normalidad y congelaron el precio, que eso también iban a decir que quizá lo aumentaban, pero congelaron el precio. Actualmente la comida, digamos, una comida en el comedor al mediodía, por ejemplo, sale 1.060 pesos. Claro, una ganga. No, 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 1.060 pesos que viene con un pancito y una fruta. Realmente es una oportunidad que los estudiantes no nos podemos perder. Funciona de lunes a viernes, funciona al mediodía, también durante la noche, te dan comida a la noche. Puedes llevarte la vianda, también tiene comida sin tag. Así que es súper importante el comedor y súper recomendable. Bueno, a tenerlo en cuenta. Bueno, yo comentaba un poco al principio la reunión que va a haber este viernes. Se está hablando, no sé si también se habla dentro de las aulas, en las clases que tienen, sobre la realización de una nueva marcha para ahora, para el mes que viene, para el mes de septiembre. ¿Qué nos podés contar? ¿Se dice un poco sobre esa posibilidad? La conversación entre las aulas o entre los pasillos, la verdad que cada vez se está perdiendo mayor fuerza, digamos. Al final terminás entrando a una cursada y hay profesores que quieren seguir apurando de alguna manera la cursada por ese miedo de los paros. Claro. Y hay otros profesores que sí se animan a debatir un poquito más. Particularmente lo del viernes, no hablamos. Durante estos días que yo fui a cursar no se habló, quizás hoy o mañana. Tanto los docentes como las agrupaciones de las facultades deben movilizar un poco más esto. Pero no, por ahora no se ha hablado y tampoco de lo que se va a hablar el viernes ni del supuesto paro del mes que viene. Claro, claro. Bueno, Brisa, nos has ayudado también a tener una mirada bien de cerca, de primera mano, de lo que está sucediendo con la vida de los estudiantes en la ciudad de La Plata. Hay que decir que hay una gran preocupación también del mercado inmobiliario en La Plata en virtud de, bueno, esto que contabas, estudiantes que deciden pegar la vuelta, dejar de alquilar y eso está generando también una preocupación. Sí, sí, sí. Más que nada lo que es el casco urbano que está súper poblado de los estudiantes. Muchos han tenido que primero recurrir a buscar un trabajo, que antes no sucedía, ¿viste? Antes no sucedía y ahora muchos de los compañeros tienen que buscar un laburito, ya sea de mozo, de cualquier changa, digamos, que se puede conseguir. Muchos de los estudiantes lo están consiguiendo, esto, para ayudar a las familias, porque la verdad que se complica un montón. Y otra de las opciones es mudarse a las periferias, digamos, a la parte periférica de la ciudad. Claro. Para tratar de abaratar los costos, ¿no? Alquilar. Claro. Bien sabrás que tendrás sus complicaciones también, porque es otro medio de transporte tal vez que tengas que utilizar y demás, pero realmente no queda otra, porque está bastante complicado alquilar en la parte céntrica. Te entiendo. Brisa, muchas gracias por el tiempo, sabemos que tenés otras ocupaciones. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Te esperamos por acá para compartir un mate cuando estés por Bragado. Dale. Muchísimas gracias y saludos a todos por ahí. Adiós. Chau, chau. Brisa Méndez, estudiante de Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, contándonos un poco desde su perspectiva cómo desde los estudiantes están atravesando esta situación vinculada con, bueno, el conflicto docente y no docente respecto al pedido de mejora salarial. El recorde...